¡Ey tú! Si quieres saber más de Yugo, esto es tu espacio porque estamos con Eduardo. ¿Cómo estás, Eduardo? Muy bien, muchas gracias. Oye, en esta cápsula hablaremos de los monstruos X, Y y Z. Correcto. ¿De qué se trata esto? Mira, las criaturas X, Y, Z son un tipo de criatura súper especial que se popularizó mucho en la serie porque era un tipo de criatura muy poderosa, de hecho tomaban mucha relevancia. De hecho, estos monstruos aparecen en la serie de Yugo que transmitimos por etc. Exacto, y son utilizados por los protagonistas de la serie en múltiples ocasiones para rotar a sus oponentes. Por lo tanto, son cartas muy importantes, no solo en la serie, sino que también en el juego de cartas. ¿Viene un monstruo X, Y, Z en tu mazo o pueden haber más monstruos? Sí, mira, en las barajas principiantes, tanto como en los mazos estructurados, siempre vienen en monstruos X, Y, Z. Y no solamente vienen de uno, de repente vienen dos o tres también. ¿Cuál es la diferencia en el ataque de este monstruo? ¿Tiene más poder? ¿Hay una diferencia en la táctica dentro del juego? Exactamente, mira, partamos diciendo que los monstruos XYZ tienen un diseño completamente distinto al tradicional. Sí, es más plateado, más holográfico. Tienen una holografía especial, son de color negro, ¿cierto? Y también lo otro es que tienen habilidades, puntos de ataque, puntos de defensa y además un tipo de invocación distinta a los monstruos regulares. O sea, son cartas completamente diferentes. ¿Por qué tipo de invocación diferente? ¿Requiere algo especial? Exactamente, mira, todos los monstruos XYZ necesitan un tipo de convocación especial sacrificando o acoplando criaturas del mismo nivel. Perfecto. Por ejemplo, aquí la carta número 39, Utopía, especifica que es de un monstruo de rango 4. Entonces, ¿qué significa esto? Que yo para poder convocarlo necesito sacrificar o acoplar dos monstruos, como los que tengo aquí, que tengan nivel 4. En este caso, Duende Místico y Neo, el espadachín mágico, son monstruos de nivel 4. Tienes que mostrarle ahí a esa cámara los monstruos que vamos a sacrificar. Ah, no, no, ahí sí, muy bien. Perfecto. Eso lo sacrificamos para obtener al monstruo XYZ. Exactamente, y los acoplamos y los dejamos debajo de la criatura que vamos a convocar. Y listos para el ataque. Y listos para el ataque. Los monstruos XYZ tienen un ataque que es muy poderoso y además tienen habilidades que te permiten, por ejemplo, destruir cartas del oponente, ganar puntos de vida. Contrarrestar hechizos o habilidades oponentes, en fin. O sea, cuestan caro pero sirven mucho. Exactamente. Hay mazos que se construyen alrededor de esta cámara. ¿De puro monstruo XYZ? Así que son extremadamente importantes, muy buenos. Importantes en el juego. Oye, recuerda que nosotros nos vamos a estar constantemente interrumpiendo las transmisiones con más cápsulas de Yu-Gi-Oh. Continuamos nosotros con toda la entretención de 100 Uniformes. No matter what.